que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde la casa madre del pugilismo en la federación argentina de box para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera 10 asaltos título sudamericano peso ligero boxean en la esquina azul el aspirante originario de la parruquia guay guaysa de la ciudad de puerto cabillo estado de carabobo pero habita en el municipio de miranda la república de venezuela con un historial oficial de 14 peleas ganadas 13 de ellas antes del límite con una derrota y sin empates en su haber registró en el pesaje oficial 60 kilos 850 gramos 60 850 aquí está el retador al título sudamericano peso ligero el tren porteño de puerto cabello johnny joel blanco y su contrincante en la esquina roja el campeón perteneciente a la localidad de san francisco solana en el gran buenos aires pero habita en el popular barrio de villa luganón capital federal justifica un récord fab de 17 peleas ganadas 12 hechas antes del límite con una derrota y un empate en su haber acusó en la báscula 61 kilos 200 6 1 200 aquí presentó en su primera defensa de título subcontinental al número uno de ranking nacional el estupendo ciudad de la zona sur agustín ese que el quintana primer ron el profe fernando aluilo en el rincón de quintana con cacase javier molina del otro lado hice las tareas estadísticas después de haber hecho el curso con alejandro fabri señor listo sabe cuántas peleas ganó por knockout uno blanco cuántas 7 y se las tareas pero en forma muy breve sólo dos con récord positivo es lo que contabilice desmenuzando el récord de johnny joel blanco segundos afuera todo listo todo preparado todo ok sudamericano ligero 10 asalto señoras señores a boxear argentina venezuela derecha de pantalla para el venezolano blanco el 1-2 de quintana un buen boleado un venezolano estático en el comienzo arriba que retumba otra derecha que retumba de quintana es el primer rival de jerarquía para johnny blanco el boxeador vino tinto zurda en punta para quintana quien hace la primera defensa del título sudamericano ligero estamos en la la fab recuperamos la costumbre de venir a castro barros es una noche de muñeco a la lona en la lona de la fab zurda de quintana de quintana ojo izquierdo de johnny blanco se ha marcado charito enrojecido ascendente de quintana las va parando todas con la cara el venezolano ojo izquierdo marcado somos boxeos de primera en 1 30 ya dañó al oponente quintana ya lo esmeriló claro zurda en punta muy bien muy frontal regalándose a la esencia de castigo que tiene quintana en su boxeo de corte ofensivo izquierda en contra de johnny blanco un minuto por el final de limbo gancho derecha arriba en cross otra derecha y la izquierda y otra derecha más el venezolano empieza a tener clemencia preparen la lona señoras y señores cayó, 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 cayó blanco dio en el blanco quintana turbado anulado roto se va a quedar acá, se va a quedar acá, se va a quedar acá, se quedó lo más victoria duró un suspiro victoria duró menos de un round, victoria de sugar, quintana plan cumble el tren de puerto cabello descarriló pronto ganó sugar lo demolió le tiró todo el bagaje a Agustín Quintana desde el inicio le marcó la cancha y no dejó ningún tipo de dudas contundente salió el pupilo de al velo el del Almagro Boxing Club a terminar con la historia lo habíamos marcado en la apertura lindos números coloridos los de Johnny Blanco pero ningún oponente de jerarquía era el gran desafío para el vino tinto que no pudo contener cada embate serio por parte del campeón sudamericano ligero terrible el gancho a la zona hepática Quintana se fue allanando el camino lo fue limpiando y ya cuando tocó la lona Johnny Blanco se sabía que se iba a quedar allí esperando la cuenta de Hernán Guajardo Sepúlveda que llegue hasta 10 hizo poco y nada poco osado tomó pocos riesgos no quiso arriesgar su físico entendiendo que esta historia iba a tener un recorrido muy breve y así fue Agustín Quintana sumando su victoria número 18 al señor Alberto Olmedo muchas gracias por el apoyo a mi amigo de Flecha con la camiseta del magro la del tricolor de José Ingenieros decíamos victoria número 18 13 definiciones antes del nivel a todos mi psicóloga Jessica Robelli el saludo para sus seres queridos y allí está Agustín Quintana consiguiendo un nuevo éxito en este caso en la primera defensa del título sudamericano de la categoría ligero obviamente que necesita elevar la vara esto está clarísimo el boxeo argentino tiene muy buenos valores tiene un punto determinante se trata de Gustavo Olemus rankeado número 1 dentro de la federación internacional de boxeo y obviamente esperando que la FIP tome la decisión de hacerlo pelear por el título del mundo hoy en este estadio mítico tradicional aquí en Castro Barro 75 ganó Quintana prácticamente sin despeinarse bien amigos de boxeo de primera tengo el tiempo de combate a los 2 minutos 19 segundos de round número 1 ganador por knockout y el título sudamericano peso ligero queda en poder del campeón que retiene por primera vez su corona de San Francisco Solano en el Gran Buenos Aires el formidable sugar del histórico al magro boxing club Agustín Ezequiel Quintana ganó Quintana, ganó sugar quizá haya llegado la hora de salir de el estado de confort de buscar nuevos desafíos tiene con que Quintana jerarquía, mano, calidad, clase falta dar un paso al frente un paso de calidad y al y al y al